bien pues vámonos de aquí gracias a dios hoy recibimos alimentos gracias a todos ellos que participan gracias a dios vean la fila que hay de los carros y vean cómo gracias a dios están repartiendo alimentos gracias dios mío thank you thank you y ellos quedan allá los de ella para ir a formarnos allá quedan quedan aquí están allá bien pues vean cómo la fila de los carros aquí están para recoger alimentos y gracias a dios hay alimentos en este país gracias a dios que hay alimentos gracias dios ahí van las personas con sus alimentos gracias a dios es otro vídeo así vean cómo la fila se hace grande aquí de que los alimentos son bien necesarios para toda la familia bien pues activamos poco a poco y vean que la fila que grandísima se hace miren qué grande mucho mucho muy grande la fila miren grandísima toda esta fila es para los que van por alimentos que gracias a dios pues hay alimentos gracias a dios y ahora sí el problema aquí los que dan vuelta no sé cómo se la vienten pero ahí con cuidado no sé si bien qué no 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 Gracias por ver el video